También hay que rebajar los costes laborales, tenemos las cotizaciones más altas de Europa, cuando el principal problema que tiene España es el desempleo y eso no se puede entender, y debemos tener un marco fiscal incentivador de la actividad, no solo moratorias, como veía hasta ahora, es verdad que hace unas semanas en el automóvil sí se ha habido ya ayudas fiscales, que yo creo que es lo que se tiene que extender también para otros colectivos. Y hay que mejorar la recaudación vía luchar contra el fraude, contra la economía sumergida y no incrementando la presión fiscada a las empresas que tendrían un efecto contrario. La liquidez se ha hecho mucho en el ICO, pero ¿alguien piensa que en el año 2021, cuando las empresas tengan que empezar a devolver los créditos del ICO, las empresas van a generar suficiente actividad para, por un lado, equilibrar su cuenta de resultados y además generar recursos para devolver lo que le han prestado? Pues yo creo que hay que tener en cuenta esa realidad y hay que seguir apoyando vía líquida y hay que luchar contra la monosidad. Los fondos europeos, que son necesarios, se tienen que utilizar bien para reconstruir y fortalecer el tejido empresarial que ha sido el que más se ha dañado y para transformar a las empresas y aumentar su tamaño. Y luego, por último, la certidumbre y seguridad jurídica, pretensiones de derogar unilateralmente, además, reforma laboral, tentaciones intervencionistas, nacionalizadoras, yo creo que es lo contrario que lo que necesita. Termino. Son tiempos recios los que vienen por delante. El final de año y el año y el principio de 2021 va a ser muy duro, seamos conscientes de ello, y el principal escudo social es el empleo. Tenemos que escuchar más a los empresarios, por eso esta cumbre yo creo que es tan importante y hay que escuchar más a las personas que efectivamente tienen altura de miras, a los propios técnicos, como el gobernador del Banco de España, y menos a propagandistas con enorme carga ideológica que buscan más cambiar un modelo económico que sacarnos de esta situación. Solo de esa manera podremos salir victoriosos de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias.